muy buenas claneros como estamos en el vídeo de hoy vamos a un diseño de ayuntamiento 9 estáis preparados para ver un diseño anti 3 estrellas anti 3 estrellas para guerra claro que sí no lo recomiendo para subida de copas vale este es especialmente para guerra vale y aquí estamos en aniquilos gamer vale en mi cuenta de ayuntamiento 9 ya sabéis todos que tengo una cuenta ayuntamiento 8 está que ayuntamiento 9 y la otra que ayuntamiento 10 sobre todo para atraer la máxima variedad al canal así que bueno vamos a darle mucha caña a bases de guerra valen y vamos a ver está bueno está la verdad que es un diseño adaptado vamos a quitar esta esta la vamos a editar y venga vamos a recoger todos los edificios vale y seguidamente vamos a empezar en una base de guerra vale y lo primero que tenemos que saber es que las bases de guerra el castillo y clan siempre va en el medio ya que produce una una gran dificultad a la hora de sacarlo vale siempre ahora más todavía con los hechizos de veneno tenemos que jugar con ventaja respecto al enemigo vale e impedir que no hagan tres estrellas en estas guerras tan dificultosas que que hay ahora mismo en clasos clan vale bueno pues como estaba diciendo si alguien no lo sabe este es el centro exacto de la base esta losetilla que tenemos aquí que nos ha regalado supercel y ponemos nuestro castillito vale nuestro castillo está ahí siempre lleno que no se nos pase nunca de verdad claneros al lado del castillo para crear una gran dificultad no va ni el ni el almacén del isil oscuro ni el ni el a ver si me acuerdo ni el ayuntamiento ni mortero van sabéis que van van los héroes claro que sí los héroes en el centro de la base para crear todavía más dificultad a la hora de matar los héroes ya sabéis que ataque por aire por ejemplo hay que matar siempre la reina y el castillo pero si lo tenemos en el centro creamos una gran dificultad para matar esa reina entonces reina y rey en el centro que creen ellos la dificultad sabéis bien en esta posición tenemos que meter la muralla de más nivel que tengáis vale en mi caso es nivel 8 y ya sabéis que estoy mejorando poco a poco que con la cuenta que más juego es la de aniquilo y aniquilo ayuntamiento 10 vale el tema está en que lo que tenéis que saber que poco a poco voy jugando y normalmente pues tengo un constructor parado solo así que estoy estoy bastante orgulloso después de tener tres cuentas que pueda jugar tanto bien ahora viene una cosita como veis el ayuntamiento está un poquillo ladeado uy he puesto un edificio ahí abajo a no un poquillo ladeado pero lo que hace este edificio es que si no entran por esta zona de la base proteja tanto a los héroes como al castillo y clan ya que es un edificio que tiene muchísima vida por no decir que el edificio que más vida tiene en nuestra en nuestra aldea vale claneros por eso se pone en esta posición y por eso vamos a defender esta zona con un antiaéreo vale justamente en esta posición va un antiaéreo y volvemos a colocar murallas vale ponemos la muralla de más vida ya sabéis que la muralla de menos vida se pone en el exterior de la base ya que es la que te van a destruir con rompemuros por eso se pone en el exterior esto hacemos así así guapísimo seguimos hacia aquí ahí así y aquí bajamos perfecto bien claneros una vez hecho esto vamos a terminar ya la zona de la esquina y metemos ya una torre de arqueras que también hay que bueno ahora le ponemos muralla cuando pongamos todo el edificio aquí podéis poner un almacén vale da igual el de oro el del isil pero el del isil oscuro sí que tiene que ir en esta posición vale porque porque el almacén del isil oscuro al nivel que yo lo tengo son tres mil seiscientos de vida un edificio que tiene muchísimos puntos de vida los cuales hay que quitarlo para destruirlo y mientras está siendo atacado atacado están atacando mi otra defensa mi rayer todo a esas tropas enemigas que están destruyendo los edificios vale y ya para terminar nos queda una torre de arqueras que colocar por esta zona vale claneros que va exactamente aquí a un cuadrito del almacén una vez hecho esto volvemos a colocar nuestra murallita aquí al poder ser de máximo vale porque nos pueden atacar con bastante facilidad por esta zona bien una vez hecho esto cerramos ya todo el compartimento nuevo que hemos abierto ya me quedo sin muralla efectivamente no pasa nada dentro de poco pondré más trozos venga bien ya hemos hecho el compartimento este seguimos con el de abajo aquí va un morterazo claro que sí mortero que nos proteja bien esta zona y después una una torre de magos vale volvemos a colocar muralla claneros uy por ahí no que no tengo ahora muralla al nivel 8 y cerramos ya esta zona así un momento aquí bajamos hacia abajo y ya cerramos con el mortero bien seguimos ya colocamos nuestra primera ballesta bueno de las dos únicas que tenemos colocamos una en esta posición vale un momentillo un pelín más abajo ahí no más ahí perfecto bien y también podemos colocar ya otra torre de arqueras fijaros que bien porque las torres de arqueras también están dentro de la base eso significa que estamos protegiendo por aire por aire y después veremos que tenemos dobles conjuntos de explosivos o podemos hacer como una combinación de pequeñas bombas con conjuntos de explosivos vale son dos huecos efectivamente y aquí volvemos a cerrar toda esta parcelita perfecto el compartimento ya está cerrado y seguimos con la zona sur iba a decir norte con la zona sur de la base bien colocamos por aquí una defensa que va a ser esta perfecto y después colocamos una chaza de constructores claneros recordad que estamos en una base anti tres estrellas vale por eso tenemos el ayuntamiento aquí facilitamos el ayuntamiento pero impedimos también que puedan llegar a un 50% porque mucha gente entrará por esta zona con mucha potencia y se encontrará con los reyes se encontrará con las dos ballestas apuntándole ahora lo veréis y lo explicaré al final vale de todas maneras ya estoy diciendo que es una base muy muy buena aquí ponemos un almacén de lisir vale un almacén de lisir justo en esta posición a un cuadrito separado y hacia arriba ya también ponemos una defensa fijaros donde está la defensa aérea porque está en esa posición claneros detrás del almacén porque cuando alguien va a destruir la defensa aérea ponemos un almacén para que antes que destruya esa defensa tenga que destruir el almacén que tiene dos mil puntos de vida vale siempre intentando proteger los edificios que más nos interesan vale y aquí ya terminamos un momento tengo que bajar un pelín mal ahí ahora sí claro que sí bueno pues volvemos a cerrar ya este compartimento que acabamos de crear con estas defensas aquí bajamos sólo un cuadrito seguimos y aquí subimos uno vale para crear ahora dificultad ahora veréis ahora veréis esto hay que cerrarlo un pelín más sí aquí bien seguimos uno menos y perfecto hacia abajo bien claneros ya hemos terminado otra zona vamos con la siguiente torre de magos a dos cuadritos de la de la muralla vale vamos a cerrar por aquí y ponemos la torre de magos como veis casi casi diréis está sola en el compartimiento pues sí está solísima uy me va a pasar aquí un par de murallas vale y me pasa al poner al final la torre de magos un pelín más hacia dentro este lo recogemos este lo recogemos aquí marcamos file la movemos perfecto ahora sí la torre de magos ahí a tope bien seguimos con esta zona en esta zona queda un morterazo aquí que defienda bien una incursión que nos puedan hacer vale después controlador aéreo recordad que tenemos dos controladores aéreos que hacemos con esto uno lo colocamos en esta posición valen en esta posición a ver a ver a ver aquí mirando hacia esta posición pero bueno ahora lo veremos al final de la partida vale porque ya sabéis que tenemos dos controladores aéreos el otro lo vamos a poner en esta zona vale de todas maneras tenemos que crear ahí un poco de conflicto ahora ahora lo veréis porque quiero crear un poco de conflicto bien la defensa aérea ya de máximo nivel también la vamos a poner en esta zona a dos cuadritos de la muralla de aquí y después la última torre bueno casi casi me queda una torre más en la torre se pone en esta posición junto a la defensa aérea con dos cuadritos vale fijaros que ya vamos a cerrar por aquí muralla un momento todo esto hay que marcar fila y recoger porque no va exactamente así va un pelín a ver a ver a ver vale va bien va bien hacemos todo esto hasta aquí perfecto y ya aquí bajamos un poco un momento hay que subir me parece a ver a ver a ver dos no no va perfecto va perfecto claro que sí y aquí hacemos así guapísimo ahora sí bien seguimos con esta zona metemos ya la última ballesta bueno tenemos dos solos no hay muchos edificios que sean ballesta y metemos ya el último aéreo este sí aquí está el antiaéreo dejamos dos cuadritos valentos no son dos cuadritos ahora dos cuadritos perfecto bien una vez hecho esto volvemos a perimetrar toda esta zona venga hacia abajo y aquí volvemos a cerrar así vale para no así no un momento a ver aquí hacia abajo la muralla aquí bien aquí vamos a poner un morterazo claro que sí que moleste y muchísimo y el mortero este lo vamos a cerrar si queréis podéis dejar aquí una zona así para crear más conflictos ahora veréis porque tenemos que crear como como dificultad añadida al enemigo vale bueno seguimos cañonaco aquí a tope perfecto almacén de oro vamos a poner un almacén de oro en esta posición y otro cañón en esta posición junto al almacén de oro vale después la zona esta de arriba ya si colocamos nuestra última torre de arquera aquí justo delante de la torre de arquera nuestro último cañón y ya ponemos dos almacenes de lisir vale uno aquí y otro aquí perfecto después de los almacenes de lisir una torre de magos metida un pelín hacia adentro vale para que no sufra daño nada más empezar la partida y ya nuestro último mortero aquí va el mortero perfecto hemos terminado y lo volvemos a envolver de muralla todo vale aquí perfecto aquí es donde bajamos dejamos esa posición abierta aquí también y bajamos perfecto venga que ya terminamos 15 trozos de muralla que nos van a dar para cerrar esta posición vale claneros un momento porque así 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 me ha faltado muralla hay alguna muralla que he puesto además en alguna posición ahora verificaré así está ahí ya sé dónde están los trozos que me faltan estos trozos hay este trozo hay que recogerlo este que marco perdón ya se me ha ido algún momento dos trozos de muralla ahí y ahora los trozos de muralla que me quedan 1 2 me queda un trozo de muralla que hay que quitarlo de aquí claneros no pasa nada y lo movemos vale que ahora lo ha movido aquí demás vale perfecto y aquí vamos con el último trozo ahora sí perfecto bien una vez hecho esto colocamos a pasar los edificios por alrededor de la base vale edificios que ya no tienen nada que hacer porque son edificios que no hacen daño entonces empezamos colocando los campamentos primero vale un campamento aquí después otro campamento aquí en las posiciones donde veamos que no nos pueden atacar fácilmente esos campamentos y conseguir porcentajes gratis vale nunca regalemos porcentaje en guerra ya que nos puede jugar una mala pasada y de un 49 pasa un 50 por ciento y hacer 32 estrellas perdón vale así que el último lo vamos a poner por aquí y al lado de éste vamos a colocar el laboratorio vale en esta posición perfecto y ya pues empezamos a colocar edificios cuartel seguimos por aquí nos quedan unos cuantos almacenes de oro uno va aquí en esta posición y el otro como estamos casi casi regalando este cohete de defensa tenemos que colocar varios almacenes uno exactamente aquí y otro aquí vale para impedir que lleguen fácil a ese almacén bueno seguimos ya cuartel una choza constructor la ponemos por ejemplo aquí ponemos otro cuartel en esta posición mina recolector cuartel seguimos con la zona de arriba recolector recolector ya sabéis todos estos edificios que al final hay que pegarlos todos a la muralla pero mientras son destruidos tú estás aniquilando la lo que viene siendo la la batalla porque está matando a las tropas enemigas entonces te viene bien poner todo el edificio bien pegado a la muralla porque si lo tienes separado pues simplemente con una ráfaga de arquera te destrozan todo el edificio y tu muralla queda desprotegida y tú no quieres una muralla desprotegida que sí clanero así que bueno colocamos ya todos los que nos quedan que son bastantes bueno poquitos la verdad y un momento tengo que juntar ésta con la fábrica y terminamos ya con éste no creo que haya recogido ninguno perfecto bien una vez hecho esto qué pasa con los teslas qué pasa con los conjuntos de explosivos aniquilo pues vamos a colocarlo un momento y no la mina de oro no queríamos mover la pantalla tenemos que colocar dos chozas de constructores una choza va aquí vale y la otra choza pegamos aquí la ponemos en la esquina aquí va la choza de constructores bien los teslas como veis tenemos muchos huecos en la base vale muchos huecos en la base que crean distracción al enemigo donde podemos poner los teslas pues realmente donde creamos dificultad pero no se lo vuela el enemigo vale no diga mira aquí puede haber un tesla seguro que lo hay pues yo voy a lanzar por aquí unos montapuercos porque sé que no va a haber conjuntos de explosivos entonces tenéis que jugar con eso tenéis que jugar con que el enemigo no sepa dónde están los teslas bien las trampas con muelles pasa lo mismo el enemigo puede olerse que aquí en frente de esta defensa pues él puede atirar montapuercos gigantes golem bueno golem no porque nos saltan entonces colocamos aquí podemos colocar por ejemplo alguna alguna trampa con muelle después también pueden venir a por este cohete de defensa o a por este que es bastante fácil que hacemos ponemos un tesla aquí no sería malgastarlo hay que colocar teslas por ejemplo para ayudar a la reina entonces ponemos un tesla en esta posición otro tesla por si entran por arriba para el rey vale después tenemos aquí una torre de magos sola pero no vamos a colocarle tesla aquí se lo vamos a colocar dentro vale para que el tesla esté protegido por murallas y además ayude también a la torre de a la torre de magos y ya para terminar como estamos ofreciendo bueno estamos ofreciendo estamos ayudando a que el enemigo pues entre por ejemplo por aquí y machaque la reina y el controlador aéreo podemos facilitar el tema y poner un tesla en esta posición pero ya lo que vosotros queréis podéis poner el tesla aquí o directamente poner el tesla este en esta posición y colocar aquí un conjunto de explosivos vale si queréis si no lo que tenéis que hacer es poner aquí son seis trampas así que colocamos tres vale para que vengan los no sé cualquier cualquier tropa enemiga después si queréis colocar doble conjunto de explosivos en esta posición lo hacéis si no podéis repartirlo más por la base porque el otro conjunto de explosivos doble va en esta posición si no podéis hacer por ejemplo un conjunto de explosivos en frente de un tesla y después de aquí colocar tres bombas vale que si vienen montapuercos tres bombas y un conjunto de explosivos no le da tiempo al jugador a lanzar una una curación vale para molestar a los reyes que vengan por esta zona se pone una trampa de esqueletos aquí y la otra en este huequecito que hemos dejado vale una vez hecho esto nos quedan las las trampas aéreas vale y las trampas con muelle que hacemos una mina de rastreo aquí la mina de rastreo intentarla después de los antiaéreos que van a saltar justo cuando vengan ya los sabuesos entonces hay que tener cuidado porque si te entran con sabuesos van a entrar así recto entonces que podríamos hacer para verificar un poco y decir venga si entran si tiran por aquí uy perdón si tiran por aquí el sabueso puede que se vaya este antiaéreo mejor que este entonces podemos colocar aquí una bomba aérea porque porque la bomba aérea no se activará con el sabueso que entre por aquí pero si se activará con los globos que entren por esta zona para machacar ese cañón vale claneros en un ayuntamiento 9 hay que hay que pensar muchísimo como poner una base ya que el tema está en que te pueden hacer un híbrido de golem más monta o un híbrido de golem más globos entonces hay que pensar tanto proteger monta como proteger globos entonces que hacemos con este en este si queréis pues podemos hacer lo mismo podemos poner en vez de las trampas justo delante las podemos poner un pelín la de hadas ya que lo van a soltar los globos ahí a tope aquí sí que vamos a poner una mina de rastreo ya que es un pelín bajo este este cohete de defensa y por aquí ya nos encontramos que hay un cohete de defensa aquí le hemos puesto una mina de rastreo que más hacemos ponemos otra en esta posición y ya para el centro de la base cuando estén pasando una mina de rastreo más en el centro vale que más colocamos trampas con muelle podemos leer que entren por la zona esta así que podemos colocar trampa con muelle aquí otra trampa con muelle en esta posición vale claneros después si alguien viene a por mi bueno lo que viene siendo el cohete de defensa trampa con muelle también hay una movida bien ponemos aquí otra trampa con muelle y si alguien viene también a por este cohete de defensa ponemos otra trampa con muelle que queréis crear más dificultad en el centro pues ponéis una trampa con muelle aquí si no la colocáis donde queráis esta trampa ya a vuestro libre posición aquí por ejemplo en cualquier posición que veáis que no van a entrar los golems y que la van a asaltar la van a detonar sin ningún sin ningún uso realmente bueno vale claneros así que bueno aquí termina ya le vamos a dar a guardar y por supuesto le voy a dar le voy a dar activar y ya me dejéis en los comentarios bueno los comentarios si dejadme en los comentarios si queréis que la siguiente guerra la grave y veis como funciona un anti tres estrellas bestial porque es un buen diseño vamos a editarlo bueno vamos a editarlo vamos a verlo que tengo que pulsar en editar y fijaros claneros es un buenísimo diseño el ayuntamiento está aquí es que quiero saber yo creo que tiene el ayuntamiento 3.600 puntos de vida pero quiero asegurarme creo que es el ayuntamiento 10 a no perdón el 3.600 el almacén de oscuro vale 3.200 perdón y después el ayuntamiento al nivel 10 va son 5.500 o sea 5.500 de vida en este caso son 4.600 los cuales están protegiendo vale la reina están protegiendo el rey están protegiendo a un antiaéreo a bastantes cosas bien una cosilla que casi se me pasa hacia donde ponemos los controladores aéreos vale aquí por ejemplo este controlador lo podemos poner un momento que me he pasado a ahí 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 porque porque los globos fijaros uno dos tres cuatro cinco seis siete defensas protegidas con un controlador aéreo si vienen por aquí globos y sabuesos aquí está mi controlador aéreo para echarlo hacia atrás vale y además también está en esta posición porque si el sabueso te lo tiran por aquí el controlador aéreo este no se distrae con ese sabueso vale porque también te pueden tirar un sabueso como distracción del controlador aéreo y por otra zona meten globos entonces hay que tener cuidado hacia donde miran los controladores aéreos y esto lo mismo lo podemos poner justo así vale hacia enfrente que protegemos unas tres defensas aproximadamente o cambiar el controlador aéreo vale por uno de estos no cambiarlo sino poner este tela por ejemplo en esta posición vale en esta posición y si queréis poner el controlador aéreo justamente aquí que protege también el cohete de defensa este yo de hecho creo que voy a dejar así y si no va bien en la guerra que ya verificaré cómo hacer los ataques a esta base cambiaré el controlador aéreo y lo pondré de otra manera vale así que bueno claneros ahora sí que sí hemos terminado ya la base con los controladores aéreos yo creo que los tengo al máximo voy a voy a ver si creo que sí los tengo al máximo cuatro mil no y este tampoco está el nivel cuatro los dos nivel cuatro creo que el máximo ya el nivel cinco porque al 6 es ayuntamiento 10 así que bueno claneros guapísimo este diseño como ya sabéis un diseño anti tres estrellas para ayuntamiento 9 en guerra que no se olvide que no vale para copas vale porque para copas siempre buscamos intentar que no nos hagan ni un 49% y nos facilitamos el ayuntamiento tal y como lo estamos haciendo en este diseño así que bueno claneros desde newsense 1.0 con mi cuenta de ayuntamiento 9 yo me despido si os sirvió el diseño si os gustó dale me gusta compartirlo con vuestro clan yo ya es que disfruto tantísimo con los vídeos que no me gusta acabar pero bueno siempre que acaba así que yo me despido nos vemos el siguiente y como siempre a por todas a a a a a a Gracias por ver el video.